El capítulo de hoy ha sido totalmente una locura, peleas por todos lados y ahora si poco a poco veremos que los secretos que guardan ambos bandos al fin serán revelados, así que con ustedes el capítulo 5 de Akolai En el capítulo pasado tuvimos la llegada del Sith donde veremos que con el uso de la fuerza fue capaz de mandar a volar a todo el mundo Osha está despertando luego de que la mandaran a volar y al despertar se encontrará con su droide y no solamente eso sino que encontrará el cuerpo de un Jedi Osha escucha una pelea y aquí veremos que el Sith está peleando contra todos los Jedi y lo curioso de todo esto es que el Sith tiene una armadura capaz de averiar los sables de luz Uno por uno veremos que los Jedi llegan a morir y Jor queda herido por el sable de Sith y el Sith está a punto de matar a Jor pero aquí justo Osha decide usar su blaster para poder paralizarlo Pero lo curioso es que este blaster no le hace ningún efecto, el Sith al verla decide ir tras de ella mientras que Maid sigue en la casa de Kelnaka Está a escapar de este lugar pero primero toma el sable de luz del maestro Kelnaka Osha sigue huyendo pero aquí el Sith decide lanzar su sable para matarla de una vez pero aquí justo Osha es salvada por el maestro Sol Sol al ver a Osha le pide a Jor que se la lleve a lo que Jor decide llevársela en la nave mientras que el maestro Sol decidirá enfrentar al Sith Osha y Jor están volviendo en la nave donde Osha quiere volver pero aquí se hará cuenta de que Jor está herido haciendo que los chicos tengan que volver a la nave Sol y el Sith le empiezan a conversar donde veremos que parece que ellos se conocen y no solamente eso sino que recalca mucho la idea de guardar un gran secreto para Osha El combate da inicio donde aquí veremos que el maestro Sol le dice que a pesar de tener un sable Jedi, él no es un Jedi Mientras que por otro lado veremos de que Maid está escapando pero aquí justo es interceptada por la misma Jekki Ambas pelean donde veremos que Jekki tiene toda la intención de arrestarla por el hacinato de todos los Jedi pero aquí Maid no se la dejará fácil El combate entre Sol y el Sith continúa donde la pelea es muy pareja pero aquí Sol le reclama por no mostrar el rostro y le dice como un maestro puede ocultar el rostro de su aprendiz Cosa que le dice que él se lo diga Haciéndonos entender de que Sol tiene muchos secretos El combate contra Maid se complica debido a que Jekki es herida y este grito lo logra escuchar Osha y Jor y a pesar de estar yendo a la nave Aquí Osha le dice que deben volver ya que si no lo hacen todos van a morir Además le dice que apague su sable de luz debido a que las criaturas del bosque poco a poco se están acercando Y piensa usar su droide para poder regresar y así ayudar a los amigos y el combate se sigue poniendo intenso donde veremos de que el Sith logra golpear a Sol Pero aquí el maestro se dará cuenta de que el Sith ha desaparecido Mientras que Mei junto a Jekki están dándolo todo en la pelea y veremos de que Mei está a punto de matar a Jekki Pero aquí justo Jekki es capaz de golpear a Mei y lograr arrestarla y recuperar el sable de Kalenaka Para su mala suerte aquí aparece el Sith ante ella y no le queda de otra que pelear contra este Sith El Sith está enojado con Mei por haberlo traicionado pero aquí Jekki sigue dándolo todo para poder enfrentar al maestro Sith Y el villano alora inhabilitar el sable de la joven Padawan pero aquí justo Jekki decide usar el sable de Kalenaka Ahora con dos sables de luz le hace frente a este villano y Mei aprovecha todo esto para poder escapar El combate se sigue poniendo intenso pero aquí el Sith le rompe el sable a Jekki y se va detrás de Mei Ya que su intención es matar a Mei por toda la traición Mei es alcanzada por su maestro y aquí ella pide perdón por haberlo traicionado Pero aquí veremos que el Sith quiere acabar con ella de una vez por todas Pero para sorpresa de Mei aquí es rescatada por el mismo maestro Sol Jekki se une al combate donde veremos que maestro y alumna pelean juntos contra este villano Y a su vez tratan de proteger a Mei de los ataques del Sith Ya que la intención del Sith es matar a Mei El combate continúa donde veremos que Jekki hace todo lo que sea para poder romperle el casco Pero lamentablemente aquí el villano saca otro sable de luz y acaba con la vida de Jekki Aquí descubriremos de que el Sith es nada más y nada menos que el mismo Kimir Kimir quiere matar a Mei por su traición y Sol ya no puede hacer nada debido a que la tiene atrapada Pero aquí justo aparece Jor con el casco del Sith Y todo esto para poder hacerle frente y así poder inhabilitar su sable Ambos sables son inhabilitados por el traje de Kimir Y aquí veremos que lamentablemente el Sith es superior y a mano limpia es capaz de matar a Jor Mei trata de escapar pero Osha al ver esto usa su blaster para poder inmovilizarlo Y Sol sigue peleando con Kimir a puño limpio donde vemos que el Jedi logra vencerlo Y está a punto de matarlo pero aquí justo Osha lo detiene Debido a que las reglas dicen que un Jedi no puede matar a una persona que está desarmada Kimir sabe que el Jedi todo este tiempo ha estado mintiendo y le dice a Osha que no puede confiar en él A lo que Osha por ahora no le toma importancia Y es por eso que usa su droide para poder prender una luz en su espalda Y que las criaturas del lugar se acerquen al Sith y se lo lleven lejos de este lugar Osha quiere reclamarle a Sol por lo que el Sith dijo y por qué no debería confiar en él Pero aquí justo Mei coge el arma de Osha y logra noquear al maestro Sol Mei decide llevarse a Osha a lo lejos y le dice que debe escogerla Ya que ella la ama y deben continuar su viaje juntas y abandonar a todo el mundo Pero aquí veremos que Osha no quiere saber nada de ella debido a que la culpa por la muerte de su familia Aquí Mei noquea a Osha y decide tomar su lugar Y aquí veremos que Mei se hace pasar por Osha y va con el maestro Sol para poder regresar a Kursang Mientras que Kimir logra encontrarse a Osha y con este encuentro termina este capítulo Este fue resumen del capítulo 5 de Acolyte Si te gusto no olvides dejar un like y un comentario y no olvides seguirme en mis redes sociales Especialmente en Instagram para que tengas una relación más cercana conmigo Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción Eso fue todo por el día de hoy, soy Daniel de XGeek y nos vemos en la siguiente Muchas gracias a los miembros del canal, ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek